¿Sabes algún serbo futbolista? ¿Algún jugador serbio? Sí. Jukic. Jukic fue jugador del Valencia serbio. Miroslav Jukic. Bueno, también actualmente no conozco muchos jugadores serbios, pero por ejemplo en el Valencia y en el Real Madrid jugó Miljatovic. Y nos tenemos Luka Jovic jugado para el Real Madrid. Y ahora Gudel en Sevilla. Nemanja Gudel, pero Mitrović, sí, sí.